El mediador denuncia que Ábalos le daba órdenes y decía la compra o decidía la compra de las mascarillas. Al decir que sale de nuevo el mediador en todo esto, señor Alvides, si es que al final son vasos que se van comunicando unos con otros y todos llegan donde se está manifestando la gente. Y todo llega además a algo que es una fundación, la Fundación Internacional Iberoamericana, que tiene un presupuesto de cientos de millones de euros, de donde ha cobrado entre otros muchos Rodríguez Zapatero, en donde hay exaltos cargos del Partido Socialista. Insisto, es que la estructura del PSOE, la estructura criminal del Partido Socialista es muy sencilla. Tienen un aparato económico, que es esta fundación, tienen un aparato político, que es Pedro Sánchez, Santos Zerdán, etc. y tienen un aparato mediático que se llama Prisa. Pero es una estructura criminal. La parte mediática, la parte de dinero... Digamos presuntamente criminal. Bueno, el partido condenado por... Si a usted se creyó con lo por decir que era un poste de un público... Si en este país, con todo lo que estamos viendo, no podemos decir que el PSOE es un partido criminal. El PSOE es una mafia criminal y que venga aquí el señor Pedro Sánchez a querellarse contra mí. Pero es que el Partido Popular es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este país tenemos miedo a decirle las cosas por su nombre. Señores, que insisto, y disculpadme que sea tan insistente y tan peleón con lo mismo, que son estructuras criminales organizadas para saquear al pueblo español. Que mientras más nos roban a nosotros, más se enriquecen ellos. Al final el Estado no es más que la excusa para justificar un sistema de expolio fiscal a todos los ciudadanos. En el siglo XX, en el siglo XIX, cuando el diezmo, que era un 10%, subía un poquito, ¿sabía usted qué hacía el pueblo español? Cortaba las cabezas. Yo no digo que aquí les cortemos las cabezas a todos. ¿Y el Robin Hood? Robin Hood. Pues cortaban las cabezas, señores. Ahora nos están quitando más del 75% y del 80% de lo que cada español produce. Y tenemos que decir, cuidado, ojo, cuidado, no le llamemos estructura criminal. En fin.